Muy bien, ahora sí, le damos la bienvenida. Lorena, ¿cómo estás? En este micro que tenemos todas las semanas. Bienvenida, informadísimas. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Hola. Bien, bien, bien. Todo impecable, con Ceci también conectada allí y, por supuesto, bueno, ansiosa por conocer por dónde vamos a ir en este caminito, aunque como te venimos siguiendo durante estas semanas, recordemos que, bueno, lo primero que hicimos fue el paso de abrir, ¿no?, en este sistema que nos había presupuesto Lorena y ahora vamos al organizar. Lorena, es una palabra que para muchos significa un todo. Sí, totalmente. Bueno, yo, a mí me gusta abrir esta etapa con la pregunta de cómo es un día tuyo, ¿no? Si vos pensás en cómo haces las cosas todos los días, si pensás en que un día las haces de una manera, en que un día no encontrás algo, en que todos los días encontramos oportunidades de estandarizar, de planificar lo que sea que vamos a hacer y, de alguna manera, optimizar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos. Y, bueno, yo siempre hablo de una estructura y cuando hablo de la estructura al organizar, muchas personas me dicen, uy, pero una estructura, qué plomo, viste, que es un bajón tener una estructura. Ya tengo estructuras para otras cosas y, en el caso de la casa o en el caso de organizar, no tengo ganas de tener una estructura. Bueno, es una estructura flexible, es la estructura que te sirva a vos, el proceso que te sirva a vos a la hora de organizar tus espacios, ¿no? Bien, bien. Y hoy... Claro, Lorena, no significa en esa estructura que uno tenga que tener todo predeterminado, pero sí, el esqueleto del armado, lo que uno va a necesitar, ahí sí, que son cosas básicas, como las compras, como tener un lugar cómodo y rápido para plancharte una prendita rápido, encontrar, no sé, las medias, encontrar la ropa interior, encontrar esas pequeñas cosas que después te... o las compras, que después te solucionan todos los imprevistos que también están buenos, pero la estructura sí tiene que estar armada. Sí, totalmente. Yo siempre pienso en que la diferencia en el servicio que yo ofrezco tiene que ver con que a mí me interesa ver la película completa, ¿no? Muchas veces al organizar, hablamos de organizar y hablamos de doblar la ropa de una determinada manera, o de organizar, de etiquetar y rotular las cosas. Y en realidad eso es una parte, o sea, para mí es... o mirás un fragmento o mirás la película completa. Entonces, en esto es... por un lado está la organización de los espacios, y por otro lado está la organización de las rutinas que van a posibilitar que el orden que hagamos se pueda sostener en el tiempo. Y me parece que ahí está la clave, ¿no? En que organizar es mucho más que ordenar. Ordenar... la verdad que ordenamos, ordenamos, podemos ordenar todos. El tema es cómo hacemos para que ese orden se pueda perpetuar en el tiempo y pueda ser un hábito en nuestros días, ¿no? Seguro. Lorena, bueno, yo siempre te pido la parte más práctica y le contamos a la gente de la radio que mientras Lorena está aquí en pantalla, estamos compartiendo un video en el que la vemos a Lorena sobre la tabla de planchar, haciendo algo que yo particularmente detesto, porque no puedo nunca doblar como la gente, como se debe, ¿no? Lo que es la sábana que tiene el elástico. La verdad que... y aparte la vuelvo a sacar, la vuelvo a doblar. Digo, ¿hay alguna herramienta que nos ayude? Nosotros ahí te vemos en este videíto, Lorena, con algo que te colabora para esto. Es una tablita. Contanos qué hace, cuál es la diferencia de este implemento en nuestra vida. Acá las tengo, acá son cuatro tamaños, una chiquitita, una un poquito más grande, una mediana y una más grande, la más grande es la que yo uso para las sábanas, toallas, toallones, y lo que te da es que todas te queden del mismo tamaño. Yo ahí en el video lo muestro poniéndolas en un contenedor grande, un contenedor que se consigue en cualquier casa, en cualquier lado, la verdad, pero es esta tablita, entonces vos lo que haces es poner esta tablita en el centro de la prenda, de la toalla, de la sábana y demás, y todo te queda del mismo tamaño. Igual yo siempre con el tema de las sábanas, y de hecho ahí hice un posteo al respecto, que es guardarlas todas juntas, porque muchas veces cuando voy a las casas a organizar, cuando voy a las casas a organizar me encuentro con que está la de abajo en un lugar, la de arriba en otro, entonces, claro, al momento de guardarlas, si ya lo tenemos todo junto, es usar una guía, que puede ser esta tablita, o puede ser cualquier tablita que tengamos en casa, y que la usamos de guía para que todo nos quede del mismo tamaño, sea o no en contenedores, puede no ser en contenedores, eso me encantó, eso me encantó lo de la tablita que es finita, ¿qué es? Es una tablita finita, muy finita, miren lo que es, es súper súper finita, y bueno, se puede doblar. O sea, que debe tener dos milímetros, contó mucho. Sí, nada, sí, sí, yo las uso, las tengo igual, las tengo para las organizaciones, tengo algunas para vender, pero digo, más allá de eso, es una tablita que usamos como guía al momento de doblar y que nos sirve, y hay distintos tamaños, porque qué sé yo, yo por ejemplo organizo la ropa de las nenas con estas chiquititas, entonces con estas chiquititas me queda todo del mismo tamaño, los pongo en unos canastitos que después ya les voy a mostrar en otro video, que está buenísimo para la ropa de los chicos, que normalmente es más angostita, es más chiquita, y cuando hacemos pilas es bastante más complejo después de mantener, si lo tenemos en un contenedor, es más fácil. Claro, ahora, hay también una técnica para doblar con la tablita, ¿dónde hay que colocarla? Nos decían, lo ponemos en el medio de la prenda, pero también qué pasa cuando la saco, porque por ahí no estoy acostumbrada, doblo y cuando la saco se me desdobla todo, digo, y también cuál es el propósito de esto, Lorena. Bueno, el propósito es que la prenda te quede prolija, que la prenda, una vez que la planchas, si no tenés espacio, o sea, si vos podés tener todo colgado, por supuesto que el colgado siempre beneficia, es lo ideal, pero bueno, en el caso de las toallas, de las sábanas, la tablita se pone en el medio, como está ahí en el video, se pone en el medio, y siempre lo que yo busco es que del lado visible quede el lomo, que es lo que muestro ahí en el video, que el lomo de la toalla, o el juego de toallones o el juego de sábanas, es lo que queda de frente, ¿sí? Como cuando vamos a comprar a una casa de sábanas de toallas y que aparecen todos los lomos y uno lo ve y dice, ay, qué lindo, ¿cómo no lo puedo tener así en mi casa? Bueno, ese puede, se puede tener, lo aseguro. Y después, con el tema de las remeras o de cosas que tenemos que doblar, porque por ahí no tenemos tanto espacio, inclusive yo a veces he llegado a doblar camisas, camisas de hombre, camisas de mujer, porque por ahí no hay espacio de colgado, lo ideal es situar la tablita en el medio de la prenda, ¿sí? La doblamos, como está ahí en el videíto de la tablita que yo saco, que esa es otra cosa que ahora les quiero decir, que es muy sencilla. Entonces, ponemos la tablita en el medio de la prenda, doblamos para un lado, doblamos para el otro, doblamos por la mitad, como está ahí en el video, y saco la tablita para arriba, muy prolijo, la verdad es que no queda ninguna marca y cuando sacas la prenda les aseguro que está impecable. Claro, está bueno porque hay gente que por ahí organiza también, a ver, la prenda, más allá de la utilidad o para qué se va a utilizar la prenda, hay algunos que la organizan por color, ¿no? Otros también la pueden organizar por esto que decíamos, por actividad. ¿Vos qué recomendás? ¿Recomendás organizar, bueno, para cuál va a ser el uso? ¿Recomendás organizar o lo que cada uno disponga? Yo recomiendo, hay varios criterios, a mí me gusta por color, pero a ver, por un lado las camisas, o sea, las partes de arriba, las partes de abajo, y por ahí los vestidos en otro espacio, ¿no? Si es que lo tengo. Si no lo tengo, partes de arriba y vestidos y partes de abajo, partes de abajo que no se puedan doblar. Yo siempre lo que se puede doblar, lo voy a doblar, porque eso optimiza un montón de espacio de colgado. Por ejemplo, muchas veces cuando llego a una casa y veo que hay 20 jeans colgados, yo ya sé que ese espacio lo voy a ganar porque los jeans los doblo. Ajá. Sí, sin lugar a dudas. Lorena, te hago una consulta, yo los jeans y las toallas los enrollo, los hago rocitos, ¿eso está bien? No sé, no está ni bien ni mal, en realidad es un método, es el método original. Lo que pasa es que con el rollito, si vos los querés, por ejemplo, en un canasto, la próxima me lo voy a mostrar, en un canasto te entran hasta 14 jeans, entonces, en un canasto grande, y la verdad es que 14 jeans y solo los doblás en 3, casi no te queda marca, o sea, no te queda marca en el jean. Entonces, voy a grabar un videito solo de jeans porque está buenísimo para que la gente pueda optimizar esos espacios, pero no está mal, si tenés espacio para enrollarlos está bien, sobre todo cuando uno va de viaje, se usa mucho también eso, pero si no, yo siempre propongo doblarlo, lo que son jeans, por ahí pantalones de vestir o faldas, bueno, eso quizá no se puede doblar tanto, pero después, volviendo a tu pregunta, claro, es mejor colgado, pero volviendo a tu pregunta, a mí me gusta por color y por partes de arriba y partes de abajo, porque cuando vos mirás, vos decís, me quiero poner algo floreado abajo y me quiero poner algo liso arriba, bueno, y es como que ya lo ves, es invierno, obvio te va a hacer buscar, por ahí si tenés espacio, manga corta, manga larga, o sin manga y manga corta y manga larga, pero más que eso no, porque si no empezás a dividir mucho y te queda como un multicolor y les aseguro que el cerebro tiene que trabajar mucho más para encontrar eso que vamos a buscar, porque es como negro, pero después viene multicolor, después negro otra vez, o sea, y siempre en los extremos, el blanco y el negro, empiezo de blanco con el degradé de colores y termino en el negro, entonces siempre en los extremos tengo las prendas blancas y las prendas claras y las prendas oscuras, y en el medio, bueno, el degradé va medio a cada uno. Ahora, esto que decís es importante organizarse si alguien tiene, bueno, un vestidor con un montón de prendas, pero también para alguien que tenga, bueno, un placar, un roperito, que diga, bueno, a ver, ¿cómo hago para doblar esto? Si me conviene guardarlo en algún canastito, si me conviene tenerlo doblado, colgado, todo ese tipo de asesoramiento vos también lo podés brindar, digo, y después en la cuestión en práctica, nada, genera esto, genera más tiempo y optimizarlo al tiempo. Sí, totalmente. Sí, yo no organizo solo casas con vestidores, ¿eh? Lo que pasa que a veces muchas casas con placares y placares chicos y espacios chicos y espacios reducidos, por eso hablo mucho de esto de los espacios de colgado y lo que no necesitamos tener colgado, que se pueda doblar y que se pueda usar algún estante o algún bajo de estante que por ahí a veces tenemos medio, yo les llamo los nidos, ¿no? Los nidos que no sabemos ni qué hay, entonces es empezar a despejar esos nidos para hacer lugar a, por ahí, ropa de invierno, ropa de verano, subirla y bajarla. Entonces, pero sí, todas estas cosas realmente ayudan a que cuando vas a buscar algo efectivamente lo puedas encontrar y optimices tu tiempo, tu energía, porque a quién no le gusta, ¿no? Ir a buscar algo y encontrarlo en el momento y no por ahí en una semana cuando ya no lo necesitas. Totalmente. Sí, Lorena, creo que ahí veíamos, el canasto te ordena, es un antes y un después, en un placar chiquito, grande, mediano, vestidor, el canasto te ordena cualquier estante, porque uno tiene que sacar algo, sacás el canasto, entonces no se te desordena toda la pila de si son remeras, si son medias, lo que sea, el canasto es fantástico. Sí, sí, yo siempre digo, para mí el canasto, yo no lo cambio, pero bueno, también respeto que por ahí hay personas que no les gusta o que por ahí prefieren la pila, ¿no? Pero sí, el canasto es verdad que si lo usás para las cosas que, por ejemplo, las remeras es ideal, porque por ahí tenemos una pila de remeras, queremos sacarla del medio y se nos va todo, entonces el canasto, cuando lo tenés con remeras, pues ya voy a grabar otro video de eso, lo parás con una mano, aplastás las que no vas a sacar, sacás la que necesitas y volvés a poner y todo te queda perfecto. Les aseguro que la ropa queda súper prolija, yo soy una fanática de la ropa prolija, la ropa queda súper prolija, no se arruga, no hace marca. Es mejor, aparte no tenés que estar planchando dos veces, o sea que la verdad que, digo, siempre conviene. Lorena, te iba a preguntar por último y ya para cerrar, y el jueves que viene estaremos contando seguramente algún otro tip. Los zapatos y las botas, zapatillas, encaja, digo, si no tengo, digamos, un zapatero específicamente, ¿qué es conveniente? Bueno, yo en los zapatos siempre sugiero las cajas volarlas, de hecho yo compro un par de zapatos, primero quiero decir una sola cosita respecto a los zapatos, yo cuando me compro un par de zapatos, pienso en cuál par de zapatos se va. Ah, bien. Si yo me compro un par de zapatos o lo que sea, una remera, pero digo, ya que me preguntás por los zapatos, lo vamos a hacer con los zapatos. Me compro un par de zapatillas blancas y digo, bueno, ¿cuál es la zapatilla blanca que voy a sacar? Porque si me la compro es porque evidentemente alguna ya está medio ahí, que ya no quiere ser más nada, o porque quiero reemplazar alguna que tengo. Entonces, ese es el primer concepto que quiero empezar a mechar acá. Y el segundo es, yo siempre priorizo en el tema de los zapatos, antes de guardarlo, limpiarlo, dejarlo oriar la noche anterior y después guardarlo. Pero además, tenerlos visibles. Y para tenerlos visibles, las cajas fuera, si tengo espacio para poner cajas de plástico, ahí vienen, es una vez, invertís una vez. Las transparentes, que son, la verdad que ayudan, claro. Ayudan y bueno, y ves todo. Y por ahí, a lo sumo, si no queremos o tenemos mucha cantidad de zapatos, si no podemos hacerlo de una, compramos para lo que tengamos de estación y las otras, los otros zapatos, si es en verano, las botas las ponemos en otro lugar que no estén visibles y después esas cajas las reutilizamos cuando cambiamos la temporada. Pero siempre prefiero los zapatos, si es posible, tenerlos visibles en casas transparentes, es lo que sugiero. Ahí está, ahí está. Buen consejo. Bueno, Lorena, te agradecemos mucho. Estaremos a la expectativa para conocer, bueno, cuál es el tema o de qué vamos a hablar también el próximo jueves y esperamos, ¿no? También haber sido útil para alguien que dice, uy, mirá, todavía no guardé lo de invierno, tengo un lío bárbaro. Bueno, la tablita, ¿eh? Yo también podría hacer alguna tablita de picar que viene media finita, capaz que la sacás de la cocina y la utilizás ahí, podría ser un buen consejo, ¿verdad? Totalmente, una tablita de la cocina, una tablita de esas que vienen con la picada, la lavamos bien, le ponemos un papel film y la reutilizamos. Y bueno, y se trata de que tu espacio se vea mejor, de que las cosas se vean más prolijas, de que lo que sea que tengas, lo puedas tener mejor y como vos querés y disfrutar, ¿no? De las cosas y de los lugares. Así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Lorena. Me encantó, me encantó esto de tener todo ordenado. Me gustó el tip de las sábanas todas juntas, porque eso va a costarte y que las sábanas no coincidan, me vuelvo loca. Ahí está. Lorena, que tengas una linda jornada, muy amable. Igualmente, gracias, gracias. Un beso. Gracias. Lorena Carmody, de Tu Casa, Tu Empresa, vamos al cierre del espacio. Gracias.